Música Esta jornada se organizó desde el Departamento de Producción Animal donde interactuamos las cátedras de prácticas pre-profesionales 2, rumiantes menores y acompañado por la Secretaría de Ciencia y Técnica y Extensión. La intención era brindar al público al cual estaba destinado, que eran productores, técnicos y alumnos hay mucha participación de alumnos, una mirada nueva en términos de manejo sustentable de los recursos naturales por eso tuvimos la iniciativa de traer a Pablo Gorelli, que es una persona con una trayectoria destacable en lo que es regeneración de suelos y con esta mirada del manejo holístico donde busco brindar una alternativa de manejo nueva a situaciones de mucha degradación ambiental y baja en la productividad animal, buscando restablecer lo que es el recurso pastizal con un gran impacto ambiental. Bueno, para mí es una satisfacción muy grande que el gobierno de la provincia de Córdoba, la universidad, el INTA, hayan de alguna manera expresado su interés y hayan organizado este evento con esta multitud acá, así que me siento muy honrado. Bueno, en realidad lo que venimos a aportar fundamentalmente es a compartir la experiencia que hemos ganado desde la Patagonia, pero ahora también en toda la región, en lo que se refiere a la ganadería regenerativa, que es una ganadería capaz de utilizar pocos insumos y secuestrar carbono y de esa manera hacer un aporte a mitigar el cambio climático. La ganadería regenerativa fundamentalmente pasa por la forma de hacer las cosas y nosotros proponemos una metodología que se llama manejo holístico, que fue desarrollada hace unos cuantos años por Alan Savory. Nosotros formamos parte de una red global que busca la regeneración a gran escala de los pastizales del mundo. Nosotros somos el nodo argentino y, bueno, venimos a contar esto, por un lado, la necesidad imperiosa de que los pastizales comiencen a sacar el carbono que sobra del aire y que lo guarden en el suelo en forma de humus. Por otro lado, la necesidad de tener una ganadería que no pueda ser acusada ni por la deforestación ni por el maltrato animal y que sea parte de la solución al cambio climático y no una de las causas, como hoy la verdad se la señala con el dedo. Así que pensamos que en buena medida el futuro de la ganadería, pero también en buena medida el futuro de todos nosotros, de toda la sociedad, depende de que a la velocidad más rápida posible pasemos de tener una ganadería industrial y una ganadería que emite carbono a una ganadería basada en tecnologías de proceso en donde secuestramos carbono. La producción ganadera es un sistema complejo en donde los que toman decisiones tienen que llevar al mismo tiempo un negocio que tiene que ser sustentable, que tiene que vivir de eso, que tiene que generar una calidad de vida en el medio rural. Por otro lado, tenemos unas personas que tienen que desarrollarse, que tienen que tener un sueño, que tienen que tener una cultura agraria, así que tienen que vivir en el campo no porque no les queda otra oportunidad, sino porque lo han decidido y están orgullosos de eso y se sienten que esa es una tarea valiosa y que se siente que eso lo justifica. Y tercero, tenemos que tener el ambiente, digamos, como dije ya, secuestrando carbono con máxima biodiversidad, con mayor estabilidad, porque los procesos de cambio climático que hoy estamos ya viendo, las primeras consecuencias, con sequías largas, inundaciones, tenemos que prepararnos para eso. Y lo que nos prepara siempre va a ser tener ambientes saludables, con buena biología de suelo, con materia orgánica, que pueda secuestrar mucha humedad, mantenerla en el lugar donde cae, para que no se junte y que estemos preparados también para sequías más largas. Es decir, sistemas productivos que sean más resilientes, de menos riesgo, de menor costo de insumos, pero altamente productivos y rentables. El doctor Riveri va a hablar de buenas prácticas ganaderas, porque, bueno, está esta visión y las políticas que acompañan las tomas de decisiones, para informarnos. Buenas prácticas. Esto es una política pública decidida desde el gobernador mismo, porque esto nace así. Usted sabe que todos los años se plantea la discusión de los impuestos, de los impuestos inmobiliarios que suben, que bajan, que las entidades agropecuarias, digamos, de alguna manera protestan. Conversando en un gabinete, dice el gobernador, ¿y cómo hacemos para premiar a los que hacen las cosas bien? ¿Le rebajamos los impuestos? La idea quedó allí y terminó resultando de que no, no bajamos los impuestos. Premiamos con un estímulo a aquellos que hagan las cosas bien en el ámbito pecuario, agropecuario, tanto en la agricultura como en la ganadería. Este es un poco el sentido de la política pública, poder avanzar como ejemplo de estímulo a quienes hagan buenas prácticas agropecuarias. Estimular a los que hacen bien significa indirectamente, digamos, de alguna manera, dejar afuera del estímulo al que hace mal o estimularlo a que llegue a hacer las cosas bien. El castigo es dejar de cobrar lo que va a poner el Estado como estímulo, que es dinerario. ¿Cuánto? 70 millones de pesos ha estimulado el gobierno para distribuir entre los productores que nos demuestren, a través de, por supuesto, de algunos trámites que no son engorrosos, ni deja a nadie afuera, a ninguna actividad afuera, que hacen cosas que favorecen al ambiente, a la producción y al trabajo. Porque no está referido solamente a la producción, es producción con cuidado de ambiente y trabajo. Allí está dirigida la buena práctica. Y nosotros le devolveremos, a través de un sistema de calificación numeraria o dineraria, le devolveremos como premio a fin de año, concretamente, dinero que está estipulado en este tipo de prácticas. ¡Gracias!